Describiendo al hoja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es Este es su noticiero. Prensa Radio. SR Radio. En Prensa Radial. El análisis político del momento. Ya contamos de la línea telefónica con el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez para conversar sobre temas relevantes en torno a lo que es ya la parte de la información sobre lo que se está puntualizando por parte de las informaciones a nivel nacional. Es los resultados de la consulta popular que el Ecuador dijo sí a las siete preguntas planteadas por el presidente de la república, el licenciado Lenín Moreno Garcés. Ingeniero, bienvenido al noticiero Prensa Radial. Estas siete preguntas que las aprobó el día de ayer el pueblo ecuatoriano, retornamos a lo que sería la constituyente de Montecriste. Señor ingeniero, bienvenido. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, yo quiero expresar mi calurosa felicitación a todos y cada uno de los ecuatorianos que alcanzaron este rotundo triunfo en la consulta popular, porque es un triunfo inobjetable. Este pronunciamiento debe servir a los intereses del pueblo y de la patria y no a los intereses de los responsables de la crisis del Ecuador de hoy, ni a los responsables de la crisis del Ecuador de ayer. No se trata de que tenemos que regresar a las tesis de Montecriste. Creo que lo que se trata es de avanzar hacia la construcción de una nueva democracia, de un nuevo Ecuador. tenemos que exigir que se cumpla de inmediato y bien el pronunciamiento popular, porque este pronunciamiento es obligatorio para los gobernantes. Debemos estar vigilantes y no tolerar ni demoras ni manipulaciones del pronunciamiento popular. Los ecuatorianos debemos exigir soluciones inmediatas a los graves problemas económicos, políticos y sociales que nos aquejan. Para eso debe servir el pronunciamiento popular, para que de aquí en adelante el gobierno que encabeza Lenín Moreno tome las medidas inmediatas y acertadas para garantizar el trabajo a los millones de desempleados y subempleados, para resolver los graves problemas del agro que se encuentra abandonado por décadas. Debe servir para dar soluciones al grave problema de la multimillonaria deuda externa del correato. El pueblo no debe pagar esa deuda de los corruptos, de los ladrones, de los despilfarradores de los fondos públicos. Esa deuda externa tienen que pagarla ellos. Este pronunciamiento debe servir para que el gobierno pague de manera urgente los 18 mil 500 millones de dólares de la deuda del gobierno del correato al IES y lo tiene prácticamente en quiebra. Debe servir el pronunciamiento para dar soluciones inmediatas a los problemas de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Debe servir el pronunciamiento para finalizar el periodo de todas las autoridades del correato corrupto en los diversos órganos del estado. No hay que olvidar que el contralor del correato está fugado por ladrón. No hay que olvidar que ahora ya ha renunciado el procurador del estado comprometido con todos los contratos con sobreprecios que se firmaron durante estos 10 años. Y así otros funcionarios, como el caso del fiscal, que ahora no acusa a los verdaderos responsables de toda esta corrupción. Ha trasladado ya la declaración que tiene que dar Rafael Correa, que en Quito la ha trasladado a Guayaquil. Y él debería ordenar el arraigo inmediato de ese delincuente para que rinda cuentas al país. Sin embargo, el fiscal hace todo lo posible para tapar estas inmoralidades. Y eso es lo que tiene que terminar. Terminar el periodo de funciones de todos esos funcionarios corruptos que durante 10 años son cómplices y encubridores de la corrupción del correato. Es decir, debe haber cárcel inmediata para Correa, para Glass y los demás miembros de la banda de delincuentes que gobernaron para robar. Esto lo digo para citar unos pocos de los graves problemas que configuran la crisis del Ecuador, que es fruto y herencia de los gobiernos de Alianza País durante los últimos 10 años. Los ecuatorianos no debemos permitir seguir siendo gobernados como hasta hoy, por los gobiernos de Alianza País y sus diversos grupos internos. Los ecuatorianos tampoco podemos permitir regresar al pasado a ser gobernados por los neoliberales, Lazo de Creo, Neboz Social Cristianos, Álvaro Novoa, Bucarames y otros viejos y desprestigiados miembros de la repudiada partidocracia corrupta. El triunfo del sí no es de Lenín Moreno y su desmantelado partido Alianza País. Es un triunfo del 67.8% de los ecuatorianos, de diversas tendencias ideológicas y políticas. Lenín Moreno tiene la obligación de recoger ese pronunciamiento y reflejarlo en la integración de un gobierno transitorio de coalición que abra las puertas para desmantelar el correato y avanzar hacia un nuevo estado, hacia un estado de nueva democracia. Si no lo hace, seguramente correrá la misma suerte de su antecesor y coidiario Rafael Correa. No olvidemos que según el propio ex secretario de la presidencia, Eduardo Mangas, el miró el binomio Moreno-Glás, llegó a Carondelet como resultado del mega fraude electoral dos mil diecisiete, manipulado por el correato en la primera y segunda vuelta, dicho por el propio señor Mangas. Los ecuatorianos hemos sido víctimas de la crisis de hoy y de ayer, no podemos llamarnos a engaño compatriotas, tenemos que caminar por nuestro propio camino, tenemos que organizarnos políticamente, de manera independiente de los responsables de la crisis del Ecuador. Tenemos que construir un gran frente político nacional por una nueva democracia, para ir a una asamblea nacional constituyente, que es la única vía para terminar con el estado del correato corrupto imperante desde Montecriste y hay que avanzar en la construcción de un nuevo estado de nueva democracia. Yo sostengo que sólo el pueblo salva al pueblo, sólo el pueblo puede construir el nuevo Ecuador que necesitamos. Por eso yo hago un llamado cordial a todos los ecuatorianos para que este rotundo triunfo popular en la consulta popular de ayer, sea el inicio de nuevas y mayores jornadas victoriosas de trabajo, de movilización y lucha política del pueblo ecuatoriano para salir de la crisis que nos impusieron todos los gobiernos, todos los gobiernos de los últimos 40 años, social cristianos, izquierdas democráticas, Bucaranes, Sisto Durán Ballén, Yamil Maguad y todos los demás, incluidos los tres o cuatro gobiernos de la de alianza país, de Rafael Correa, Lenny Moreno, de Rafael Correa, Jorge Glass, de Lenny Moreno, Jorge Glass, y ahora habrá que ver qué pasa con el gobierno de Lenny Moreno con la señora Vicuña. Yo creo que es conveniente felicitar una vez más al pueblo ecuatoriano, a todos y cada uno de los ecuatorianos que votaron con el sí y dieron y alcanzaron una rotunda victoria, haciéndoles una reflexión, que la crisis del Ecuador sigue, por lo tanto la lucha debe continuar, por una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Exactamente señor ingeniero, usted bien lo puntualiza, el espíritu de las siete preguntas lo reflejó el día de ayer el Ecuador que quiere un cambio, los ecuatorianos queremos un cambio dentro de lo que es la estructura constitucional y jurídica del estado ecuatoriano, pero para hacer esos cambios el presidente ya tiene el apoyo popular, pero qué pasaría si observamos a la asamblea legislativa que podría dar largas al tema de analizar las siete preguntas y llegaríamos a lo que usted algo puntualizó, a una muerte cruzada señor ingeniero. Bueno como dije en un principio el pronunciamiento del pueblo es de cumplimiento obligatorio e inmediato de los gobernantes y cuando hablamos gobernantes nos referimos tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo y demás órganos del estado. Estos señores no tienen por qué darse vueltas, tienen su obligación de cumplirlas de manera inmediata y si no lo hacen los ecuatorianos, las organizaciones sociales, populares, los movimientos y organizaciones políticas, estamos en la obligación de salir a las calles para que el pronunciamiento sea una realidad. Creo que el señor presidente de la república Lenín Moriano tiene en sus manos una brasa caliente que si no la sabe manejar le puede quemar las manos. De tal manera que nosotros debemos arremar el hombro para sacar adelante al país con propuestas positivas. Le adelanto una idea, yo voy en los próximos horas o días a enviar una comunicación al presidente de la república en mi calidad de presidente del colegio nacional de ingenieros agrónomos del Ecuador que agrupa a más de 30 mil profesionales de la ingeniería agronómica del país para solicitarle una audiencia a una delegación representativa de los ingenieros agrónomos del Ecuador. Queremos conversar públicamente con él sobre el grave problema del agro para hacerle propuestas serias de cómo resolver esa crisis del agro, cómo dar trabajo a cientos de miles de ecuatorianos y ecuatorianas en la costa, la sierra y la amazonía. Esperemos que el señor presidente de la república abra las puertas a este sector muy representativo de la sociedad ecuatoriana que el único afán que tiene es dar soluciones a los problemas de la patria. Hola ingeniero, cuando usted puntualiza es la voluntad de los ecuatrianos. El presidente Lenín Moreno está caminando por un sendero muy espinoso porque el equipo de colaboradores todavía tienen esa ideología de la década ganada entre comillas como se dice. Entonces para llegar a esos cambios profundos tenemos que hacer el cambio de ideas, de pensamiento, incluso hasta de personas señor ingeniero. Necesariamente tiene que haber un cambio de personas. La noche de ayer fuimos testigos de declaraciones controvertidas. Por un lado el presidente de la república dice que el triunfo es de todos y que el gobierno es de todos. Pero por otro lado la señora Espinosa, canciller y subdirectora de partido Alianza País dice que es el triunfo de Alianza País para recuperar el proyecto de Alianza País en Montecristi. Esos dos pronunciamientos de dos altos representantes del gobierno nos dejan a la clara el problema de fondo. Si el presidente de la república no entiende, digamos, no lleva a la práctica ese criterio que dio, que es un gobierno de todos, entonces tiene que dar de baja a funcionarios de Alianza País que han representado el pasado y que están reteniendo una salida hacia adelante. Yo en mi intervención hace un momento acabo de señalar la necesidad de que se debe constituir un gobierno de coalición, es decir, abrir las puertas a otros sectores en donde deben estar representados ante todo, los sectores populares, los trabajadores, los sectores campesinos, las universidades, los gremios profesionales, deben ser parte de un gobierno de coalición y de transición hacia un nuevo estado de nueva democracia, porque el Correato está vivito y coleando, todo el estado que montó Rafael Correa en Montecristi está intacto, todo el estado está intacto, la consulta popular que acabamos de pasar ayer tuvo una gran limitación, no apuntó a cambiar ese estado, nuestra propuesta fue que se vaya a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente para que ahí se termine ese estado del Correato Corrupto y se construya una nueva propuesta de estado de nueva democracia. El presidente no lo tomó en cuenta y mandó sus preguntas en los términos que conocemos, de tal manera que si Lenny Moreno no es sensible a la idea del pueblo ecuatoriano, del 67% de los ecuatorianos que queremos un nuevo Ecuador, sencillamente estará dándole la espalda a ese clamor de la sociedad ecuatoriana, que quiere dejar el pasado atrás, que no quiere seguir como estamos hasta ahora, que quiere algo nuevo, algo distinto, quiere un Ecuador nuevo, quiere ser una democracia nueva. Exactamente señor ingeniero, por eso yo le manifestaba que si el espíritu de las siete preguntas que aprobó el pueblo ecuatoriano el día de ayer, no tiene una lectura muy coherente en el seno de la asamblea legislativa, es momento de exigir lo que usted manifiesta, posiblemente un gobierno de transición para llegar al espíritu de Montecristi y tumbar todo este correato como lo puntualiza usted ingeniero. Necesariamente mi estimado licenciado San Martín, necesitamos en este momento crucial de la vida del país, en donde termina una etapa y comienza otra, que los ecuatorianos tengamos claridad de ideas. El pasado del gobierno del correato corrupto debe terminar ahora, y hay que abrir una nueva página en la vida nacional, y esa nueva página solamente se la puede abrir, si es que estamos conscientes que hay que ir a una asamblea nacional constituyente, no hay otra vía democrática, los pronunciamientos de las preguntas solamente son parches dentro del sistema del estado del correato imperante, son parches, esa tristemente célebre comisión de participación ciudadana y control social sigue vigente, eso tiene que desaparecer. Automáticamente ayer desaparece. Es el parlamento nacional que tiene la representación de los ecuatorianos en las diferentes tendencias ideológicas y políticas, he llamado a tener esa responsabilidad que mañosamente Correa le trasladó a un grupo de empleados y de adulones de él, y eso nos ha traído al estado en el que nos encontramos. Eso debe terminar, y la única manera de terminar es con la asamblea nacional constituyente, como debe terminar, por ejemplo, esa absurda disposición que establece que las competencias, que el manejo del agro ecuatoriano es competencia exclusiva de los gobiernos provinciales, mire dónde está el agro hecho pedazos, eso debe cambiarse, es el estado central el que debe manejar el agro que es la principal fuente de la economía nacional, no hay otra alternativa, por eso mi llamado a todos los ecuatorianos, a las organizaciones sociales, gremiales, profesionales, populares, organizaciones políticas, hay que sentarnos de manera inmediata a dialogar para formar un gran frente político nacional por una nueva democracia que nos lleve adelante a la inmediata convocatoria de una asamblea nacional constituyente, es la única vía democrática para poder finalizar este estado corrupto del Correato y poder construir un estado de nueva democracia que nos lleve a un nuevo Ecuador. Ingeniero, creo que estamos en la misma línea de opinión, cuando usted manifestaba desde un inicio que se posicionó el presidente Lenín Moreno, es hora que el presidente llame a una nueva constituyente, esa era la primera pregunta y la única que debería de haberse planteado antes de la consulta popular y el referéndum, y creo que el pueblo ecuatoriano el día y ayer le dijo al presidente de la república, lo que usted nos pregunte, tiene el apoyo, y si es que estas siete preguntas no tendrían la visión de la asamblea legislativa que fue el pronunciamiento de los ecuatorianos, prácticamente el presidente puede decir, ecuatorianos, nos vamos a una constituyente, sí o no, esa es una pregunta que ya está abierta, señor ingeniero. Es una pregunta histórica que tiene plena vigencia hoy, más aún con el pronunciamiento del pueblo el día de ayer, no hay que olvidar ecuatorianos, que el secretario de la presidencia de la república, Eduardo Mangas, en el mes de noviembre, en una reunión con legisladores, gobernadores y otros funcionarios del gobierno de Alianza país, dijo, y está grabado y todo el país lo ha oído, que no ganaron las elecciones en la primera y en la segunda vuelta en el 2017. Eso significa que el gobierno de Lenín Moreno y Jorge Glass no tienen legitimidad, son fruto de un fraude electoral, de un mega fraude electoral que lo manipuló Rafael Correa para pretender guardarse las espaldas de sus delitos y robos. Asimismo, la Asamblea Nacional tampoco tiene legitimidad porque fue fruto de ese mega fraude electoral. La única forma de poner orden en el país y legitimar un gobierno ecuatoriano en la actualidad es la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso mi llamado público al presidente de la república, a que recoja nuestro planteamiento que lo venimos sosteniendo desde hace cuatro años atrás, exactamente desde el 30 de septiembre del 2014, cuando en la oficina del entonces rector de la Universidad Andina, el doctor Enrique Ayala Mora, una delegación del colectivo Nuevo Ecuador, presidida por mí, hicimos la propuesta el 30 de septiembre del 2014, cuando Lazo andaba diciendo que hay que hacer una consulta para solamente las enmiendas constitucionales, nosotros dijimos, no señores, eso no resuelve el problema de fondo, solo resuelve los problemas de los intereses económicos y políticos de grupos como el que representa el señor Lazo. La solución para los problemas del pueblo y la nación ecuatoriana es la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es que ahora yo insisto una vez más a los ecuatorianos, unámonos, exijamos esa convocatoria, no hay otra salida, caso contrario, seguiremos con remiendos de este estado que ha demostrado durante diez años que ha sido un fracaso total, porque ha sido el gobierno de la revolución ciudadana, que ha determinado que altos personajes como Glass, varios ministros de estado, estén presos, otros objetivos, y ahora le toca el turno al comandante en jefe de esa banda de delincuentes que gobernaron para robar Rafael Correa Delgado. El día de hoy si le queda un pequeño grado de honestidad al fiscal general de la nación, Carlos Bacamancheno, debe pedir en la ciudad de Guayaquil la prohibición de salida de Rafael Correa y debe incriminarlo en los negociados multimillonarios de la preventa petrolera con PetroChina. Eso es lo que hay que cambiar. Exacto señor ingeniero, es que el espíritu de la pregunta de combatir la corrupción, en estos momentos el poder judicial debería de entregar un baño de verdad a los ecuatorianos y decirle no al poder ejecutivo sino a los ecuatorianos, vamos a actuar aplicando el imperio de la justicia. Aquí se acabaron presiones y también lo que sería en la persecución a ciertos ciudadanos ecuatorianos que denunciaron los posibles actos de corrupción. Es hora que la justicia se inaugure en el estado ecuatoriano con lo que sucedió el día de ayer señor ingeniero. Esperemos que así sea, esperemos, aunque dudo mucho por cuanto el fiscal general de la nación es un peón de Rafael Correa. Él lo puso para taparse las espaldas y en los hechos lo está defendiendo. De igual manera la abrumadora mayoría de jueces son fruto de ese proceso del correato. Yo no niego que existan jueces honestos, los hay. Una de ellas, nuestra distinguida paisana que ahora está de presidente de la Corte de Justicia del Ecuador, que es un honor para los lojanos y le deseamos la mejor de las suertes, que haga quedar bien a la lojanidad, que ponga orden en todo este mar de corrupción. Ojalá ella sea acreedora de esa herencia de su padre y de otros paisanos distinguidos del foro lojano, que han tenido papel preponderante en la judicatura a nivel provincial y nacional. Ojalá. Yo dudo mucho de las restas de autoridades, porque son gente que ha estado sometida al correato. Por eso señor ingeniero, tienen que hablar. Por eso usted manifiesta, dudo mucho. Entonces, viabilizamos un posible camino para tumbar todo este correato, como lo puntualiza usted, señor ingeniero, de ir a una constituyente. Y para ir a una constituyente, el presidente Lenín Moreno podría decir, vamos a la muerte cruzada. La muerte cruzada no resuelve nada, mi estimado licenciado. Entonces directamente a la constituyente. Porque tiene vigente la constitución de Montecristi. Y es la constitución de Montecristi la base fundamental del estado del correato. La única forma de salir adelante es terminar con ese estado del correato, eliminando esa constitución que nos impera ahora. Y elaborando una nueva constitución que permita construir una nueva democracia. No hay otra vía, señores. Es la única vía democrática. Lo otro significa que seguiremos ahí en la misma salsa, en la misma cuento, en la misma crisis. Entonces, queremos solución a la crisis. Hay que ir a la Asamblea Nacional Constituyente para terminar con el estado del correato y construir un estado de nueva democracia. Finalmente, señor ingeniero, ¿nos vamos por autoridades transitorias hasta tumbar esto? Necesariamente eso es lo que consultó el presidente Moreno. Tienen que haber autoridades transitorias. Ahora habrá que ver cómo integra esa famosa comisión de participación ciudadana y control social. A quienes pone en las ternas. Yo exijo que allí se tomen cuenta representantes de los diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana. No hablo por mí en lo absoluto. Propongo, por ejemplo, que un representante de los jubilados del Ecuador sea parte de la terna, encabece una de las ternas. Los jubilados del Ecuador ya no tienen aspiraciones políticas. Ya ellos dejaron su vida en el trabajo y a ellos lo que quieren es disfrutar de sus años, de sus bellos años que les resta. Hay que buscar ahí gente honesta, existe gente honesta, capacitada, que pueda estar representada en esta famosa comisión de participación ciudadana. Incluso los gremios profesionales se pueden reactivar para conformar este consejo de participación en cada una de las provincias, señor ingeniero. De hecho, de hecho, tiene que haber una representación de los de los gremios profesionales, de las ingenierías, de los médicos, de los abogados, de los economistas, de todos los gremios profesionales, como gremios profesionales, no como partidos políticos, como gremios profesionales. Existen muchos profesionales con capacidad, con honestidad, que pueden estar ahí participando de esas de esa representación. El señor presidente Lenín Moreno tiene la obligación de dar cumplimiento a lo que dijo públicamente, que no va a poner en esas pernas a ningún miembro de Alianza País, a ninguno de sus amigos, que va a buscar gente totalmente independiente. Ver para creer, amanecerá y veremos, dijo el ciego. Muy bien, señor ingeniero, yo le agradezco su gentileza por hacer opinión aquí en el noticiero Prensa Radial. Gracias a usted, mi estimado licenciado, me tiene siempre a la orden. Una vez más, mi felicitación al pueblo ecuatoriano, mi abrazo fraterno y me he llamado a unirnos para seguir trabajando para dar por fin a este estado corrupto del correato y para construir juntos una nueva democracia, un nuevo Ecuador. Buenos días. Buenos días, ha sido el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, aquí en el noticiero Prensa Radial, analizando los temas de lo que se generó la información este domingo 4 de febrero. Los ecuatorianos puntualizaron el sí a las siete preguntas planteadas por el presidente Lenín Moreno y lo que manifiesta el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez. Hay que estructurar un gobierno de transición e ir a una constituyente con lo que aprobó el pueblo ecuatoriano. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más información aquí en su noticiero Prensa Radial. Describiendo Aloha para el Mundo, SR Radio, acorta las distancias mundiales, www.srradio.com.es